Mi abarca de tres puntas, mi mochila y mi tabaco Porque me voy a bailar, Doña Concha la Paraco Mi abarca de tres puntas, mi mochila y mi tabaco Porque me voy a bailar, Doña Concha la Paraco A mi se me enrice el bozo, cuando veo sin tanta cosa Como baila de sabroso, la mujer de la arenosa A mi se me enrice el bozo, cuando veo sin tanta cosa Como baila de sabroso, la mujer de la arenosa Los corronchos y los hippies, todo el mundo anda legal Porque con la reina Vicky, se prendió este carnaval Los corronchos y los hippies, todo el mundo anda legal Porque con la reina Vicky, se prendió este carnaval Hay mujeres a montón, que suene la caña y millo Y traigan media de ron, que quiero menear fundillo Hay mujeres a montón, que suene la caña y millo Y traigan media de ron, que quiero menear fundillo Deje la burra amarrar, en un palo de calabazo Cuando me pongo a bailar, se me doble el espinazo Deje la burra amarrar, en un palo de calabazo Y cuando me pongo a bailar, se me doble el espinazo ¡Vámonos! ¡Apilar sabroso! ¡Apieta, la apieta! ¡Apieta la negra esa que está toda esquiva que le pasa a ella! ¡Agárrala por la cadera! ¡Ahí, así! ¡Uva! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uva! ¡Ay, uva! ¡Ay, ay, uva! ¡Ay, ay, uva! ¡Apieta la negra esa que está toda esquiva que le pasa a ella! ¡La misma, la misma, ponla otra vez!